Cuando quieras tú divertirte mal y bailar sin ti Yo sé de él lo daré, me perdié el pared y me dudará Es una noche que nunca olvidará ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche Ahí ¡Gracias! Esta noche te invito a bailar esta noche, mi amor La, 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 la ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar 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 ¡Gracias!